El problema de suministrar medicamentos en los hospitales de todo el país es una triste realidad desde hace años, pero la situación se torna grave cuando de comunidades rurales se trata y en Quintana Roo los centros de salud, si los hay, están en deplorables condiciones y es algo que los habitantes han pedido. Ahora resulta que Paoli Pereira, candidata a la presidencia municipal de la coalición por Quintana Roo, se comprometió a la creación de un dispensario médico con consultas gratuitas y medicamentos a bajo costo para Felipe Carrillo Puerto durante una caminata en la colonia Plan de Ayala. Además, la candidata se colgó del ya de por sí apagado José Antonio Mit, candidato a la presidencia de México, de quien afirmó tiene las mejores propuestas, planes y proyectos para atenuar los problemas generados por la falta de empleo, la pobreza y la desigualdad. Y concluyó diciendo que en el PRI están los mejores hombres y mujeres y saben cómo atender las problemáticas que afectan a la gente de Quintana Roo. Eso en la teoría, porque en la realidad o no conocen la problemática o no han querido resolverla en los años al frente del Estado, empezando con ella que no hizo nada de lo que promete como alcaldesa. ¡Suscríbete al canal!